En seguimiento a una denuncia que recibió el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil, en la 3ª Avenida, lote 112 de la colonia La Adelina, Santa Lucía, Cozumal, Guapa, en Escuintla, se capturó a dos adultos y un adolescente por protagonizar un autosecuestro. Los capturados son José Gabriel Espaderos Narciso, de 28 años de edad. La supuesta víctima, César Daniel López Espinosa, de 22, y un adolescente de 14 años, quien fue trasladado al juzgado de menores en conflicto con la ley penal. A los tres detenidos se les decomisó una motocicleta y tres teléfonos celulares. La captura se derivó de una investigación efectuada por el Comando Antisecuestros, luego de que el miércoles último recibió una denuncia sobre el supuesto secuestro de José Espaderos Narciso, por quien sus cómplices exigían a la familia la cantidad de 300.000 quetzales en efectivo, por lo que se inició un rastreo de los supuestos secuestradores. Equipo de expertos en menos de 24 horas ubicaron el lugar del supuesto cautiverio, estableciendo que Espaderos Narciso en ningún momento estuvo secuestrado y que él planificó el hecho con los otros dos detenidos. Su objetivo era que su progenitor pagara la cantidad exigida y con ello saldar deudas económicas que tiene pendientes. De acuerdo con las autoridades, José Gabriel Espaderos, la supuesta víctima, es hijo de Rafael Espaderos, síndico primero de la Municipalidad de Santa Lucía, Cozumalhuapes, Cuintla.